Exacto, y ahora redobles ver por qué viene Carlos Arellano. Carlos Arellano, nuestro rupestre poblano. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto de estar compartiendo celebraciones junto con ustedes y junto con muchos compañeros. Entonces, un gusto estar acá. Celebraciones, 67 años de rock and roll, porque tú naciste haciendo rock and roll seguramente. Pero eres aquí el vigía, el observador, el que ha acompañado los movimientos en la ciudad de Puebla. ¿Qué puedes decirnos después de tanto tiempo, Carlos Arellano? ¿Qué has visto? ¿Qué ha ocurrido desde tu perspectiva, desde tu quehacer de hacer rolas? Mira, de pronto voltea uno la memoria y se da uno cuenta que han pasado muchas cosas, mucho tiempo, que uno ha recorrido muchos años, mucha música, ha visto uno muchas cosas. Yo recuerdo mucho de Chavito a los 12, 13 años ir con Chucho Romero, que cumple años también por estas fechas, es de misma generación de Cuarto Blanco. Y éramos cómplices desde adolescentes en los toquines, entonces recuerdo mis primeras incursiones, primero como público, ir a ver los toquines que había de Bandido, con el Three Souls in My Mind, cuando vino Enigma. Es decir, siempre estábamos al tanto, entonces el rock, digamos, siempre fue parte de nuestra vida, tanto como público, como músicos. Entonces recuerdo haber visto a Juan Guerrero y su rock music, a los Zapata Hot, a Lajero and Fire Inc. Digamos, esa generación cedera del rock poblano, cebra, por supuesto, también. Como público, pero además tú vienes del folk, tú vienes de hacer canto latinoamericano, trova. Pero lo que pasa es que antes de eso hicimos un grupo de rock que se llamaba Tortuga, en donde participaba otro amigo mío, que ahora ya no se dedica a la música, que se llama Alberto Curi, que también es de mi generación, él era guitarrista junto con Antonio Chávez y José Luis Aranda, éramos el grupo Tortuga y era un grupo de rock que hicimos en la secundaria. Entonces, era el 72, 73, y después de esto es cuando nos incorporamos a estos movimientos de la música folclórica latinoamericana, el canto nuevo y todo este asunto, ¿no? Entonces, todas esas músicas fueron sumando, digamos, a mi historial y que, digamos, de muchas maneras están confluyendo en lo que hago ahora. Y además, tú te fuiste a Nueva York a hacer un proyecto con Óscar López, que es el productor de este programa, porque también te has ido a conocer a los poblanos que viven allá. Sí, en el 91, 92, hicimos un trabajo, Óscar López, junto con Enriqueta Silva, que también trabajaba en Radio Guapo en aquellos años, hicimos un proyecto de programas de radio que se llamaba Poblanza en Nueva York, crónica y música para la radio, se llamaba el proyecto, hicimos 30 programas de radio, yo hice las canciones para los 30 programas, y eso nos dio oportunidad de relacionarnos con la comunidad de poblanos en la ciudad de Nueva York, y eso, a su vez, las canciones a mí me permitieron años después de conocer comunidades de mexicanos en otras ciudades, como Los Ángeles, como Phoenix, en Arizona, y entonces, bueno, pues este fue un trabajo muy interesante en aquellos años. Que además yo podría llamarlo como el disco perdido de Carlos Arellano, porque esas canciones no han salido en un disco, no han salido, o sea, pocos las hemos escuchado, porque solamente se pueden escuchar en vivo, quizá has compartido alguna que otra rola, supongo, pero es un disco no hecho. Claro, sí, es un de los pendientes que están ahí latente todo el tiempo, y que cada que arranca un año pienso en él, y espero que este sea el bueno, ¿no? Este año sea el bueno, y pues que sea el bueno para sacar ese disco, y muchas cosas que ahí tengo atoradas, y que ya las iré soltando durante este año. ¿Cómo ves, Bea, cómo ves esta plática de este gran músico importante? ¿Qué piezas, las nuevas generaciones, qué pueden pensar de este cantautor tan emblemático de la ciudad de Puebla? Pues yo creo que interesante en el conocer como la diversidad de Puebla, como que es lo que ahorita me fui como pensando, ¿no? En el que, ¿cómo son las vivencias y cómo son las formas en que se canalizan, no? Y como que en eso iría mi pregunta, cuestión concreta. ¿De qué forma, o tú cómo conectas Puebla, por ejemplo, en todos estos procesos musicales? No, bueno, lo que pasa es que Puebla, desde que yo, digamos, empecé a incursionar como público y después como músico, siempre ha tenido caminos paralelos con muchas ciudades del país, especialmente con la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es muy cercana a nosotros. Esto lo pensé muy, por ejemplo, a principios de los ochentas, cuando yo empezaba a hacer mis rolas y no encontraba, digamos, en Puebla en aquellos años, digamos, referencias a una canción que venía del rock y que contaba historias urbanas, ¿no? Historias de rock, historias urbanas. Y fue a principios de los ochentas cuando yo empecé a escuchar cosas que se hacían en la Ciudad de México, por ejemplo, Jaime López, Roberto González, este, 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 Rodrigo González, un grupo que a mí también me significó mucho a finales de los setenta, que se llamaba Aonta y que se entrocaba muy bien, digamos, lo que yo estaba haciendo con todo este tipo, con este movimiento, el movimiento rupestre. Y esto, después, con los años, te fuiste, bueno, me fui dando cuenta que también se entroncaba con mucha música que se hace en muchas partes del país, recorriendo el país como músico, tocando en muchos lugares, en festivales, en bares, en cafés. Siempre te vas encontrando gente que a su manera y por sus propios caminos se encuentran sitios comunes, territorios compartidos. Entonces, es vasto y vasto, amplio y con muchas zonas comunes del rock que se hace y de la canción que se hace en México. Eso, puebla como el escenario de tu obra, qué chido. Oye, Carlos, pues nos queda decirle a la banda, ¿cómo vas a celebrar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y para estar atentos. Pues mira, durante muchos años he buscado, a veces sí, a veces no, pero siempre estoy buscando festejar mi cumpleaños tocando. Entonces, en esta ocasión, organicé dos tocadas. Una, este próximo sábado, este próximo viernes 16, viernes 16 en el Foro Cultural Caruso, que está en la 11 Oriente 218. Hoy voy a tocar en un formato que he venido tocando el último año, que es en trío, es decir, guitarra eléctrica con Gustavo Spíndola, la batería con Chario Manes y yo en la guitarra acústica. Tenemos un año de andar tocando sin bajo y hemos encontrado cómo acomodar este trío sin bajo, digamos, ¿no? Y al día siguiente nos vamos a la Ciudad de México, al foro Escafandra, que está en Chiapas, en la Colonia de Roma Norte, en Chiapas 173A. Entonces, nos vamos también los tres a tocar por allá y a hacer dos toquines festejando y celebrando mi cumpleaños. Pues ahí está, si usted lo está viendo en la pantalla, si lo escucha en radio, pues lo puede checar en la Vía de Subterráneos. O sea, hay que decirle, Carlos, a la banda también, ¿cómo te puede encontrar en las redes? Bueno, estoy como Carlos Arellano en Arellano 57 en Facebook, en Instagram, que son las dos redes que utilizo, en correo electrónico arellano57 arroba yahoo.com.mx Pues te agradecemos el contacto, Carlos, vamos a celebrar contigo. Gracias por acompañarnos también en esta celebración, tanto al Carunzo como de Transeúnte, y recordando al Gallo, por supuesto. Claro, un saludo para el Gallo, seguro que andará rondando por acá. Muchas gracias a ustedes.